El índice de desempleo en Estados Unidos bajó 0,4 puntos porcentuales hasta el 6,3% en enero, el nivel más bajo desde antes del inicio de la pandemia del coronavirus en el país, cuando el paro era del 3,5%. En el primer mes del año de 2021, la economía estadounidense generó un neto de 49.000 puestos de trabajo después de perder 227.000 en el mes anterior, según recoge en su informe publicado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La tasa de paro, que pasó del 3,5% en febrero al 14,7% en abril de 2020, cuando tuvo aún mayor impacto la pandemia de la COVID-19, ha ido disminuyendo cada mes desde entonces y en los tres últimos meses del año se mantuvo en números cercanos al 7%, lo que indica un estancamiento del mercado laboral. Según el informe, en enero la economía estadounidense tuvo notables ganancias laborales en servicios profesionales y empresariales, así como en la educación pública y privada, aunque estas sumas fueron compensadas por las pérdidas en el ocio y la hostelería, en el comercio minorista, el cuidado de la salud y en el transporte y almacenaje. En total, el número de desempleados en Estados Unidos se redujo a 10,1 millones, una cifra todavía muy por encima de los niveles prepandémicos del pasado febrero, cuando había unos 5,7 millones de gente activa sin trabajo. Esta cifra se dio a conocer después de que este jueves el Departamento de Trabajo estadounidense informara que el número de solicitudes del subsidio por desempleo descendió a 779.000, el registro más bajo de las últimas nueve semanas. Para dar respuesta a esta situación, el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares impulsado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para combatir la crisis de la COVID-19 avanzó este viernes en el Congreso, pero sin el apoyo bipartidista que esperaba el gobernante. ¡Gracias!